Para mí, pues, un placer, es un honor el día de hoy estar con ustedes. Así que, líder que me estás escuchando, búscate tu bolígrafo, búscate tu papel para que vayas tomando nota, porque lo que vamos a hablar hoy es ir a las profundidades del porqué de las cosas, poder entender realmente lo que estos negocios son y cómo nosotros, a través de convertirnos en verdaderos networkers, podemos ir a vivir una vida de abundancia y prosperidad, donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para nuestra libertad. Creo que cada uno de los que está aquí en esta presentación el día de hoy, que se están conectando de diferentes partes del mundo, tenemos una misma visión, una misma misión, un mismo propósito en común, que es transformar, transformar vidas, cambiar vidas, transformar familias. Y es parte de lo que nos une como equipo, es parte de lo que nos hace una gran familia extendida alrededor del mundo. Porque muchas personas que han ido entrando en este proyecto han despertado la esperanza, han despertado la esperanza de que se puede vivir un futuro mejor. Y nosotros tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. La semana pasada estuvimos hablando de cómo identificar una compañía para poder hacer carrera como un networker, como un profesional en redes de mercadeo. Y ese fue el tema de la semana pasada, porque es for life. Y para que tú, por cuenta propia, por tu discernimiento, por tu conocimiento, por tu claridad de información que tienes, puedas decir, estoy en el lugar correcto con la compañía correcta. Esa parte es fundamental para poder entender que por eso dimos la primera sección, en esa sección que iba dedicada específicamente, cómo seleccionar la compañía correcta, porque es un punto fundamental para como un punto de partida, si quieres tener éxito en la industria de las redes de mercadeo. Pero el día de hoy vamos a tocar otro punto, otro punto fundamental, y es el punto de entender lo que es por qué SEM y por qué el sistema. O sea, es determinante por qué Social Economic Networker, por qué el sistema es clave para el éxito en este tipo de negocio. Y una de las cosas que te voy a iniciar el día de hoy, yo creo que te lo voy a iniciar con un cuento, para a veces los cuentos y las anécdotas nos ayudan a ilustrar los puntos y los marcos de referencia, y ese punto es fundamental e importante, y creo que es algo que nos va a ayudar a poder discernir un poco sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Y te lo voy a ilustrar con un cuento. Un día un científico muy estudioso, con mucho conocimiento, se fue de pesca un día y el pescador, que era el que llevaba el bote, lo estaba llevando mar adentro. Y el científico, mientras iba el bote moviéndose mar adentro, le pregunta al pescador, oye, ¿tú sabes algo de biología? Y el pescador se quedó como mirándole y le dijo, no, no, no entiendo nada de eso. Y el científico lo mira y le dice, ¿cómo es posible que tú estés aquí en el mar, pescando donde hay tanta biología y tanta vida marina, y tú no sepas nada de biología? El pescador se quedó callado, tranquilo. Siguió remando mar adentro. Y el científico le hace otra pregunta, oye, ¿tú sabes algo de historia de nuestro país? Y el pescador se le quedó mirando y le dijo, no, no, yo no fui a la escuela, no tengo ninguna noción sobre eso. Y el científico lo mira y le dice, pero ¿cómo es posible? Tú no sabes de biología, tú no sabes de historia de tu país, yo no sé ni cómo tú vives. Y siguió el pescador, no le contestó, tranquilo, remando mar adentro. Y en ese momento, viene un golpe de agua y vira el bote, y el científico se está hundiendo y sube y se hunde y sube y se hunde y sube. Y el pescador, muy tranquilamente, nadando, le dice, oye, ¿tú sabes nadar? Porque si no, entonces acabas de finalizar toda tu vida. O sea, en la vida hay que saber que hay cosas importantes y cosas determinantes. ¿Qué era lo determinante para el pescador? Su vida es el mar, su vida es la pesca. Y lo determinante para él es saber nadar y saber pescar, porque a eso se ha dedicado toda su vida. Hoy quiero hablar de las cosas que son determinantes, de las cosas que son realmente fundamentales para poder alcanzar el éxito como empresario de red de mercadeo. Hoy te estoy hablando a ti, a ti que me estás escuchando, que entraste en esta oportunidad, que llenaste un contrato, igual que lo llené yo, lo llenaste tú, que decidiste comenzar, que estás invirtiendo de tu tiempo para dedicarle a aprender los principios de lo que es ser un networker. Que has tomado tiempo de tu familia, de tu vida, para emprender una nueva profesión, una nueva carrera, una nueva opción de ingresos para la familia. Pero el día de hoy te quiero hablar de puntos que, a través de 20 años que llevo en este proyecto, y 8 años anteriores que estuve en la industria de la red de mercadeo, porque fueron 8 años de experiencias antes de entrar a esta oportunidad. Y esas experiencias me fueron enseñando en el camino, me fueron marcando, me fueron madurando, me fueron dando discernimiento de lo que verdaderamente estos negocios son. Al principio, tal vez como tú, cometí muchos errores, pasé por muchas etapas donde tuve frustraciones, donde no sabía si esto funcionaba o no funcionaba, porque no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia, no tenía la práctica. Mis habilidades y mis capacidades no las había desarrollado. Yo simplemente en aquel tiempo era un médico veterinario con la capacidad de poder dar tratamiento, diagnóstico, cirugía, tal vez a un animalito, pero no entendía lo que era la industria de la red de mercadeo. Pero cuando uno tiene genuino interés y uno realmente tiene un sueño ardiente, que lo mueve, que lo sacude, porque uno sabe que está en el lugar correcto, aunque no lo entiendas lógicamente, hay cosas que son más importantes que la lógica. Por eso el mundo está lleno de personas tan frustradas y personas con tantos problemas, porque usan tanto la mente y la mente y la mente que deberían mandarla de vacaciones un rato, porque lo más importante de un ser humano es su ser, sus emociones. Es ese propósito cuando se descubre que uno entiende que hay algo, que aunque uno no lo conoce porque no tiene la información, uno sabe que hay algo. Y eso a lo mejor es lo que tú has descubierto en este proyecto. A lo mejor tú sabes que hay algo, hay una oportunidad, lo estás viendo mucha gente, estás viendo mucha algarabía, estás viendo personas que están alcanzando posiciones, personas que su vida se está transformando, se está cambiando. Pero son personas que en el camino han ido descubriendo la puerta, han ido descubriendo lo determinante para poder tener éxito en este negocio. Entonces, cosas importantes y cosas determinantes. No quiere decir que las importantes no sean importantes, son importantes y hay que tenerlas presentes. Pero hay cosas que van por encima de esas porque son las que determinan finalmente nuestro éxito en este tipo de negocio. Como te dije y te mencioné, la semana pasada tocamos las dos causas de fracaso en la industria de la red de mercadeo. Hay dos causas principales. La primera, no saber seleccionar la compañía. Ya esa la discutimos en el SEM Builder Arte Dior. Hablamos de cómo uno puede identificar una buena compañía en la industria de la red de mercadeo para hacer carrera. Pero hoy te vamos a hablar de la segunda. La segunda causa de fracaso, dicen los expertos, que es no saber cómo construir la red. O sea, tú puedes entrar en una muy buena compañía como la que tenemos actualmente con buenos productos, buen plan de incentivo, una buena administración, una solidez y solvencia económica, un buen plan de marketing, una buena imagen en sus productos, una buena biotecnología y fracasar en este proyecto. A través de 20 años he visto muchas personas fracasar en este proyecto. ¿Y por qué razón han fracasado? Por esa segunda causa. Tal vez nunca se ocuparon del cómo. Ellos sabían el qué. El qué, como lo ves ahí en la gráfica, sabían que redes de mercadeo era tal vez el vehículo para ellos para alcanzar una opción financiera y un estilo de vida completamente diferente. Ya lo tenían claro que era redes de mercadeo. A lo mejor en esa fase del qué, seleccionaron la compañía incorrecta. Porque el qué tiene que ver con la compañía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nego marketing, claro. Hay otras personas que no hacen estos tipos de negocios y se dedican a otras cosas. Y tal vez su qué puede ser las leyes, tal vez su qué puede ser un negocio tradicional, tal vez su qué puede ser un maestro o ser un mecánico. Y todo eso está muy bien porque cada uno tiene que elegir lo que desea y lo que quiere en la vida. Pero cuando tú eliges un qué, tienes que tener un por qué. Y por eso es fundamental. El por qué es lo que nos motiva. El por qué es lo que nos lleva a tomar acciones. Es lo que nos lleva a que nosotros nos movamos para emprender el camino, para desarrollar ese qué. Para desarrollar el proyecto en el cual entramos. En otras palabras, la oportunidad que recibimos, entonces la desarrollamos porque tenemos unos sueños que queremos cumplir y los sueños nos motivan y nos ponen en acción. Pero uno puede tener la mejor empresa. Uno puede tener grandes sueños. Pero si no tiene el cómo, también no tener resultados. Algo que este servidor ha visto a través de los años, mi experiencia, en toda la industria que he observado. Hay compañías que tal vez no tienen los productos que nosotros tenemos. Hay compañías que tal vez no tienen el plan de incentivo que nosotros tenemos. Hay compañías que a lo mejor son compañías de jabones. Y en esas compañías también hay gente exitosa. ¿Y por qué hay gente exitosa? Ah, porque han aprendido el tercer elemento, que es el determinante. No solamente es importante, es determinante. ¿Qué fue lo que aprendieron? Un sistema. Aprendieron cómo desarrollar o construir la red. Y de eso te vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo aprender a construir la red? Porque si no construimos la red, no tenemos negocio. Lo que nos hace un networker es la construcción de un negocio de redes de mercadeo. Y ese punto conceptual hay que entenderlo. Entonces, determinante entender cuál es tu negocio. Hoy te lo pregunto, que me estás aquí viendo. ¿Cuál es tu negocio? ¿Lo tienes claro? ¿Cuál es tu negocio? Porque he hablado con personas por años. Por años. Personas que llevan ya a veces 20 años, 25 años, 30 años en esta industria. Y cuando hablo con ellos, en las primeras palabras, me doy cuenta que no han entendido cuál es su negocio. La mayor parte de ellos, cuando le pregunto cuál es su negocio, me dicen Herbalife, me dicen Anway, Omnilife. Esas son empresas, fábricas, que son de redes de mercadeo, pero no es el negocio. Porque te pregunto, y esta pregunta es fundamental, ¿qué es lo que te hace a ti un empresario de redes? ¿Qué es lo que te hace un empresario de redes? Tener una red. Porque si no tienes una red, no eres un empresario de redes. Claro, en cualquier empresa de compañía de redes de mercadeo, si tú te registras, tienes la opción de comprar a precio de descuento. Porque esa es una de las grandes ventajas de ser un distribuidor o un socio en una empresa de redes, cuando te registras, te dan la opción de comprar a precio de descuento para consumir tus productos o poderlos revender. Si eres un buen vendedor, pues puedes ganar algo de dinero a través de la reventa del producto y no está mal, porque parte de las acciones de este tipo de negocio, hay gente que tiene esa habilidad y pueden revender productos y ganar algo de dinero. Pero la libertad financiera a través de la venta, pues no se alcanza. ¿Por qué? Porque la venta es un ingreso lineal. Está limitado por tu esfuerzo del 100% de tu esfuerzo, está limitado por la cantidad de ventas que tú puedas hacer y está limitado por el mercado que tú tengas. Entonces, es fundamental entender que en redes de mercadeo, aunque podemos vender productos y generar ingresos a través de la venta, porque este servidor no es que no haya vendido. Yo tengo consumidores y tengo muchos consumidores, pero ¿quiénes son esos consumidores? Son personas que me dijeron que no al negocio y llevan 20 años conmigo consumiendo. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. O sea, gente que ya tú tienes una estrecha relación y los has convertido en tus clientes. Pero el que tenga unos clientes no significa que tú tienes una opción para alcanzar la libertad financiera porque no tienes una red de distribución masiva. O sea, lo que te hace un empresario, como puedes ver en esta gráfica, es tener una red porque la fábrica, que son las empresas de redes, como son todas, Hangway, Herbalife, Forlight, todas, tienen una fábrica que tienen un dueño y el dueño pues tiene un negocio que a través de eso genera ingresos. Pero nosotros no somos dueños de una fábrica. Nosotros lo que tenemos es un conocimiento que vamos desarrollando a través de la práctica y con esa práctica y repetición de ese conocimiento desarrollamos las habilidades, desarrollamos las capacidades hasta que llega un momento que con eso vamos construyendo una red y entonces nuestro negocio que es la red. Ese es tu negocio y a veces suena muy sencillo pero es difícil de comprender muchas veces porque lo veo en las personas, porque lo veo en sus acciones en el campo. A veces me dicen lo entiendo muy bien que mi negocio es la red pero sus acciones en el campo dicen lo contrario porque no están alineados consistentes con la mentalidad de un empresario a través de lo que es una filosofía de hacer negocio para construir redes, redes que nos den que regalías porque el ingreso lineal como te mencioné se puede lograr a través de la venta. Entonces ¿qué es lo que hay que tener para tener un negocio de red? Desarrollar una red y la red está constituida por personas. Entonces para nosotros como líderes que lo pueden ver aquí en esta gráfica para nosotros poder alcanzar resultados una vez seleccionada la empresa una vez tengamos claro cuáles son nuestros sueños que es fundamental tú tienes que tener claro cuáles son tus sueños porque he visto muchas personas abandonar en este negocio porque no saben su por qué y como no saben su por qué cuando entran en el negocio cuando enfrentan los primeros obstáculos los primeros retos las primeras dificultades abandonan y si tú vas a cualquier empresario a cualquiera tradicional te lo va a decir muy claro como empresario todos los días enfrentamos retos estamos resolviendo situaciones estamos resolviendo problemas estaba escuchando un audio de Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo y iba yo caminando en la mañana muy temprano y cuando escucho las primeras palabras digo este hombre tiene es verdad que tiene tremenda razón porque es un sabio en el área de los negocios por eso ha logrado tanta riqueza y tanto éxito y él decía esto va para los empresarios porque los empresarios piensan que el camino empresarial es color de rosa y el camino empresarial no es color de rosa una de las cosas que me ha llevado el éxito a mí personalmente como empresario e inversionista es que todos los días estoy resolviendo situaciones y él decía si tú no estás resolviendo situaciones no tienes empresa entonces hay que entender que para desarrollar un proyecto donde vas a desarrollar una red que es un negocio que es una empresa tu empresa es la red de distribución que estás creando entonces es fundamental y determinante como puedes ver ahí en la guisa gráfica tener un sistema una metodología que nos dé el conocimiento eso es determinante por eso lo tenemos como determinante porque esa filosofía ese conocimiento nos va a permitir tener discernimiento y con la práctica con los meses con los años tu capacidad tu habilidad tu dominio sobre lo que haces se va desarrollando a tal grado que tú vas avanzando y alcanzando metas te vas moviendo hacia las metas sabemos que dentro del plan de incentivo que nos ofrece nuestra empresa porque todas las empresas de redes tienen un plan de pago un plan de incentivo de igual forma uno tiene que establecer metas para alcanzarlo porque si alcanza la meta alcanza un resultado donde activas el plan de incentivo a tu favor por ejemplo en el caso de nuestra empresa cuando tú estás comenzando empieza como cliente pero cuando ya registras a alguien te conviertes en un builder y después de builder tu meta es ir a diamante y como diamante la compañía te va a incrementar un 6% de ganancia y cuando llegas a diamante pones la meta y te vas rumbo a presidencial y como presidencial la empresa te aumenta otro 6% que se convierte en un 12% de ganancia más dos generaciones al 3% y así sucesivamente en la medida que tú vas alcanzando metas dentro del plan de incentivo de la empresa pues tú vas acercándote a tus sueños ¿por qué? porque el poder adquisitivo tuyo va aumentando porque tu red va creciendo pero si tu red no va creciendo no alcanza las metas porque si te fija todo el plan de incentivo de nuestra empresa y todas las empresas de redes requieren unos requisitos y estos requisitos están determinados por número de personas y volumen de negocio entonces por eso el negocio que tú estás desarrollando para tener éxito a nivel residual hay que construir una red y las acciones como puedes ver en la gráfica que nos llevan a la construcción de esa red está centrado y enfocado en un ciclo que se conoce como el ciclo del momentum son las acciones que emprendemos todos los días yo lo que te puedo decir este servidor es el resultado de ese ciclo porque inicialmente la mayor parte de las personas no entienden nada en este negocio si tú te quedas a tratar de entenderlo si tú te quedas a tratar de capacitarte y capacitarte y capacitarte vas a ser una persona bien entendida pero sin resultados económicos de eso está lleno el mundo de mucha gente bien entendida sin resultados económicos porque lo que nos dio éxito a este servidor a Juan Rosado a Rafaela Santiago a Lourdes García a Iván Rodríguez a todos estos líderes que entraron en el comienzo lo que nos trajo y nos produjo el éxito fue ese ciclo acciones continuas claro sabemos que en aquel tiempo las acciones continuas eran la calle una casa por casa presentando el plan pueblo por pueblo barrio por barrio peinábamos todos los barrios y dábamos planes por todas las esquinas todo el mundo nos conocía como los vendedores de pastillas pero no importa la gente no entendía pero nosotros sabíamos que íbamos rumbo a nuestra libertad financiera y salíamos a dar el plan todos los días hoy día con esta crisis que ha ocurrido ¿no? nos hemos tenido que reinventar y ahora lo hacemos de esta forma ¿por qué? porque hay unas cuarentenas que hay que cumplir pero ya esto no va a ser permanente esto se va a acabar y eventualmente la organización vamos a crear un híbrido un híbrido de ambas cosas porque ambas cosas funcionan funcionan si no te olvidas de los fundamentos y hoy vamos a hablar de los determinantes hoy vamos a hablar de los fundamentos hoy vamos a hablar de las cosas que te van a llevar a ti a tener el éxito porque yo no estoy aquí para que tú me pongas un like yo no estoy aquí para ser un influencer yo no estoy aquí para ser un youtuber o sea yo no estoy aquí para que estén cuatro mil cinco mil personas conectadas no esa no es mi intención mi intención es que tú tengas éxito que tú puedas tener libertad financiera que tu familia pueda vivir el estilo de vida que se merece porque tú has decidido emprender una oportunidad y de eso se trata esto quiero que lo entiendas a veces confundimos y hoy vamos a sacar un poquito la paja del trigo para poder ver claramente lo que verdaderamente hay que hacer para tener éxito en este tipo de industria y en este tipo de negocio y ahora te voy a presentar una gráfica que es determinante dile que está a tu lado dile que está a tu lado no me distraiga no me distraiga porque sé que hay gente que están en la casa con algunos socios no me distraiga porque este punto es fundamental este es un punto que para mí me llevó muchos años entenderlo me llevó muchas frustraciones me llevó a rajar mucha gente en el camino y posiblemente yo también tirar la toalla muchas veces pensé de hacerlo en esta industria porque no entendía al principio como muchas veces no entendemos todo pero cuando tú tienes genuino interés que tú que el líder busca formas el líder empieza a buscar formas si no es por aquí es por acá si no es por acá es por acá pero está buscando formas continuamente ¿por qué? porque está apasionado por lo que está haciendo porque él no está simplemente por un ingreso está porque se divierte en lo que haces a veces el problema es que estamos detrás de un ingreso detrás del dinero el dinero va a llegar te puedes hacer rico millonario puedes lograr libertad financiera pero no te puedes ir a correr y desesperar detrás de eso es fundamental esto tiene que ver con ser saber y hacer ser saber y hacer y yo lo entendí porque yo quería ser empresario de redes yo era médico veterinario yo no era empresario de redes y quería ser un buen empresario de redes pero para ser un buen empresario de redes tuve que tirarme donde se bate el cobre donde está el fuego a la calle a trabajar a dar este ciclo todos los días planes y planes y planes y planes y planes seguimiento planificaciones empresariales se me rajaba gente gente me decía que no todavía todavía he dado un montón de zoom y un montón de gente me ha dicho que no todavía ¿por qué? porque yo he entendido en este negocio que esto es una ley de promedio y yo lo entiendo muy bien a un promedio de repetición voy a tener un promedio de resultados si yo sé que el promedio mío es de 24 pues yo doy 20 planes para traer 4 pero ¿qué sucede? que con la práctica y la repetición tal vez el promedio mejora ahora doy 20 planes y traigo 6 y después más adelante un año después doy 20 planes y traigo 8 ¿qué ocurrió? es el mismo negocio es la misma persona lo que ocurrió es que las habilidades las capacidades la seguridad la confianza el conocimiento las destrezas se fueron desarrollando a través de una metodología repetitiva el motor de crecimiento de este negocio es el ciclo de momentum no estemos buscando ningún secreto a veces la gente está buscando secretos por ahí ven para acá que te vamos a dar un curso que te vamos a dar una conferencia que te vamos a dar un entrenamiento que te vamos a dar el gran secreto no existe ningún secreto el secreto está dentro de ti ahí está el secreto en tu determinación en tu coraje en tu fuerza interior para quedarte el tiempo suficiente hasta que desarrolles esas capacidades y habilidades y lo hagas y entonces vas a tener éxito y entonces aquellas cosas que parecían grandes molinos de viento que parecían gigantes aquellas cosas que te parecían que eran insuperables van a ser así mira pequeñitas insignificantes por eso cuando Don Quijote salía a pelear con los molinos Sancho Panza le decía Don Quijote Don Quijote no son gigantes son molinos pero Don Quijote no estaba viendo los molinos él veía gigantes ¿por qué? porque él tenía un sueño grande que era su dulcinea el toboso él tenía un propósito él quería llegar a su novia y tener el éxito y vencer ¿cuántas ganas tienes tú de vencer? ¿cuántas ganas tienes tú de tener éxito? no te puedes quedar a este nivel si en este momento el día de hoy tú tenías un plan y estás en esta conferencia estás perdiendo tu tiempo ¿por qué te lo digo? porque es más importante presentar el ciclo del momentum que una capacitación porque esta capacitación va a estar ahí grabada por 24 horas por 365 días del año a la hora que te dé la gana tú vas a ser en Builder abre la capacitación y te educas pero la prioridad de un network pero oye bien la prioridad es dar el plan porque si no das el plan ¿cómo vas a construir la red? si te dijimos hace un momento que tu negocio es construir una red y si tu negocio es construir una red y no activas el ciclo del momentum ¿cómo construye la red? porque sabemos que el ciclo del momentum es prospección lista invitación plan cierre seguimiento ese es el ciclo es un ciclo continuo yo acabo de empezar una línea que estoy trabajando empecé con el primero ya voy por el segundo ya voy por el tercero ya voy por el cuarto he hecho el ciclo ya cuatro veces y voy para el quinto ahora en profundidad en la medida que sigo haciendo el ciclo el que viene conmigo que está aprendiendo lo va viendo repetitivamente lo mismo aquí no hay secreto ninguno no te dejes guiar para aquí para allá buscando secretos de los famosos gurús del nego marketing de marketing de atracción y buscamos tanta cosa tú sabes lo que sucede en este tiempo que estamos en la era del conocimiento y como estamos en la era del conocimiento hay tanta y tanta y tanta y tanta información que la gente se pierde en el mar de conocimientos no saben ni por dónde comenzar es como el cuento del cien pie el cien pie vio feliz contento alegre paseando por el jardín pero se puso a pensar y se detuvo porque ahora no sabía cuál patita mover y así le pasa a mucha gente se ponen a pensar ay este tiene una idea o el otro tiene otra idea y cuando esto es tan sencillo prospecta la lista invita presenta el plan cierra y seguimiento por favor quieres lograr libertad financiera quieres alcanzar el éxito y la prosperidad en este negocio ahí lo tienes en esa pantalla ahí está el gran secreto que unido a este otro que voy a poner aquí déjenme un segundito para activarlo aquí vamos por aquí que unido a ese otro miren qué bonito cuando yo veía eso al principio yo decía cómo se puede dibujar lo que es el fenómeno de duplicación porque lo que te acabo de mencionar el éxito en la red es duplicarse el ciclo es simple es sencillo prospección lista invitación plan cierre seguimiento porque es simple y sencillo porque al que yo le modelo al que yo lo modelo al ser simple y sencillo y repetitivo lo aprende si le estoy cambiando el modelo cada rato le estoy cambiando la filmina le estoy cambiando la gráfica lo estoy adornando porque ya me estoy poniendo muy inteligente y fui cogiendo un curso con 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 de estos cursos que dan de network marketing de esta gente que que dan cursos pero no hacen no hacen nada no se tiran a la calle es ir como el hay uno por ahí que que no desarrolla redes pero da muchos cursos el como que se llama ya se me olvidó pero bueno después te digo más adelante hay hay muchas personas en la industria que son capacitadores porque se dedican a dar capacitaciones a network y los reúnen en grupos pero eso no es eso Eric Ward Eric Ward es la palabra Eric Ward Eric Ward Eric Ward es Eric Ward pero Eric Ward no desarrolla redes ¿qué cosa? si Eric Ward fuera un networker estuviera desarrollando redes estuviera como nosotros es un promotor un promotor te promueve tú vas inviertes en un curso con Eric Ward pero Eric Ward a lo mejor se tira a dar un plan y no afilia a nadie ¿qué cosa? conceptual es como el maestro el maestro de economía que da clase economía pero nunca ha tenido un negocio no sé si me voy a entender es como el maestro de natación el maestro de natación que da clases de natación da clases a los estudiantes pero nunca ha aprendido a nadar lo tiran a la piscina y se ahoga entonces el networker es algo diferente y este que ves aquí dice determinante entender el modelo de zen el modelo de zen es un modelo de patrocinio patrocinio oye bien la palabra patrocinio no reclutar muchas empresas o muchos líderes en la industria de redes de mercadeo es común en los binarios es muy común en esto de las criptomonedas es muy común en esto de los forex que la gente mete un dinerito y meten un dinerito y después quedan ahí pillados y son buenos reclutando porque son muy buenos en vender la idea en vender el concepto se han preparado para eso y meten gente 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 pero así como entran así salen así salen así salen o sea reclutan pero no patrocinan social economic networker no es un método de reclutar de que nos sirve reclutar a alguien para que queremos registrarlo si al día siguiente está rajado del negocio nos hace perder el tiempo nuestro método es un método de patrocinio cuando tú llenas el contrato a alguien ahí comienza tu trabajo por eso te dice el sistema que cuando tú le llenas el contrato a alguien que tienes que hacer inmediatamente sacar una cita para hacer la planificación empresarial para que la planificación empresarial para establecer un compromiso para que tú no le hagas perder el tiempo a esa persona ni ella te haga perder el tiempo a ti tú tienes que definir que realmente qué es lo que quiere esa persona porque si tú identificas que lo único que quieres es comprar el producto pues ya tú sabes que es un consumidor si la persona no le interesa traer gente a la red porque no le gusta hablar con la gente o no le gusta estar en reuniones ni actividades pues ya tú sabes que a lo mejor la persona lo que quiere es ser un vendedor pero si quiere lograr sus sueños si quiere lograr vivir una vida donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para la libertad si quiere tomar control de su vida para que jamás tenga que depender de un jefe entonces el patrocinio no es que es importante es determinante es fundamental porque el patrocinio es lo que produce la duplicación si no hay patrocinio no hay duplicación simplemente lo reclutaste pero no le modelaste y si no le modela entonces para qué lo metes al negocio dáselo a otro que lo inscriba si es mejor no le haces daño a la persona no le troncha su esperanza no le troncha sus sueños porque lo puede registrar y para qué lo registra si no le vas a dedicar tiempo si no vas a estar con esa persona para guiarlo para modelarle lo que tú has aprendido dentro de lo que tienes claro está porque si estamos empezando por lo menos lo poquito que tenemos con la mejor intención se lo entregamos y si no buscamos el apoyo de la línea de auspicio porque alguien en la línea de auspicio tiene que tener un poquito más de experiencia y un poquito más de conocimiento por eso no podemos confundirnos nuestro modelo es un modelo de patrocinio y al ser un modelo de patrocinio produce las tres R ¿cuáles son las tres R? relación retención y residual ¿por qué el patrocinio produce relación? porque si yo patrocino a alguien significa que voy a pasar más tiempo con esa persona si yo recluto a alguien le llené el contrato le di el paquete de las criptomonedas y a Dios que reparta suerte le di su malete insisto y vete a ver qué puedes hacer porque yo tengo que reclutar a alguien más para hacer otro dinerito en la venta o en otro paquete que venda por favor entonces esto es completamente diferente cuando alguien entra en el patrocinio yo empiezo a fortalecer la relación por eso nuestro sistema en nuestra guía nos da énfasis a que hay que fortalecer la relación en los primeros 90 días te lo dice la guía y te lo dice aquí el libro forjando los líderes del futuro te lo establece en el tomo de auspicio motor de crecimiento te lo establece muy claro que el primer paso en los primeros 90 días es ganarte la confianza hacer una relación con ese nuevo para que se cree la fidelidad y la lealtad y se forme una alianza entre ambos y esa alianza hace que las personas se retengan en el negocio se queden contigo esto porque si yo lo registro y no hago una amistad no hago una alianza y nos vemos así de mil en ciento pues eso es un cadáver en los próximos meses se va a rajar porque no no conoce cómo hacer el negocio no sabe a menos que sea una persona súper talentoso que a veces se dan de vez en cuando pero aunque sea súper talentoso esa persona lo que va a buscar es ayuda en la línea de auspicio alguien para arriba que lo apoye entonces el modelo de zen es un modelo que si ves estos bloquecitos que ves ahí azul y rojo que dice una p esa p significa patrocinio patrocinador la p es de patrocinador en el bloque azul y si te fijas entre el bloque azul la patrocinadora la primera p dice luego n a que significa la n a nuevo asociado y que hay entre el patrocinador y el nuevo asociado una relación se fortalece una relación tú tienes que ocuparte de fortalecer la relación con los nuevos asociados para que seas un buen patrocinador y lo puedas guiar porque ambos tienen la alianza para lograr sus sueños entonces a través de esa alianza a través de ese trabajo del día a día tú vas desarrollando tu liderazgo desde que tienes una persona porque aunque aquí ya tienes una sola persona que estás comenzando lo puedes ver en el cuadro azul que es un nuevo asociado y tú eres el patrocinador de esa persona estás estableciendo relaciones y estás desarrollando liderazgo ¿por qué? porque ya empiezas a trabajar con él donde tú le empiezas a modelar ¿y qué le modelas? prospección la lista la invitación el plan el cierre y el seguimiento no te pongas ahora a ponerlo a coger capacitaciones por todos lados no te pongas ahora a darle una biblioteca de audiolibros no te pongas ahora a darle cursitos de crecimiento personal espiritual y todas esas cosas porque lo vas a bloquear le vas a meter exceso de información la persona se te raja del negocio lo llevan a forense le sacan la sangre y lo que aparece en la sangre en la célula dice exceso de información causa de la muerte no puede ser así a veces nosotros tenemos la culpa porque le damos tanta información a la gente que los cargamos de información la única información que necesita alguien en los primeros 90 oye bien 90 días de 3 a 4 meses lo que necesita es ciclo del momentum ciclo del momentum ciclo del momentum ciclo del momentum y ciclo del momentum no más si lo cargas ahora con cosas de liderazgo y lo cargas con demasiadas cosas para el liderazgo hay tiempo yo he desarrollado liderazgo porque llevo años en esto los líderes que han desarrollado liderazgo porque llevan años en esto el liderazgo no es una varita mágica es un proceso de leer libros escuchar audios de ir a la calle practicar repetir el modelo de zen es completamente diferente míralo ahí que dice el modelo de zen que es un modelo de patrocinio 80% 80% de nuestro tiempo son acciones de campo en el modelaje óyeme líder que me está escuchando el día de hoy nosotros estamos en un nuevo tiempo estamos ejerciendo el liderazgo a nivel virtual y el éxito que hemos tenido en zen en estos dos meses que han pasado que ahorita vamos a ver las estadísticas del gran resultado que hemos tenido es porque es una organización de 20 años desarrollando liderazgo que hemos desarrollado mucho liderazgo a muchas personas que dominan este tipo de negocio pero hay que tener cuidado ojo porque lo que nos ha traído hasta aquí es el modelo de 20 años que nos ha dado el éxito por 20 años aunque estos dos meses han sido extraordinarios venimos creciendo sin parar sin parar por 20 años no ha sido un crecimiento boom explosivo compañías como Morinda compañías como Bonaví crecieron explosivos llegaron a los mil millones nosotros ni le tocamos y yo eso todavía a los mil millones llegaron bien rápido 3, 4, 5 años pero ¿por qué? porque era un proceso de reclutar gente no era patrocinio el patrocinio duele porque requiere de tiempo requiere de experiencia requiere de entrega requiere que ponga de lo bueno de lo que tú tienes de lo mejor que tengas para que lo pongas al servicio de lo demás eso es patrocinio y eso no es sencillo eso duele porque te requiere tiempo de tu vida entonces por eso es fundamental entender que nuestro modelo es un modelo de patrocinio y el 80% de nuestro tiempo debe estar enfocado en las acciones de campo y cuáles son las acciones de campo en el modelaje que tenemos que hacer ciclo del momentum prospección list, invitación plan, cierre, seguimiento ese evalúate evalúate dice Tom Peters uno de los más grandes escritores en el área del liderazgo empresarial Tom Peters dice que la mayor parte de las quiebras empresariales se debe a que los líderes se autoengañan no quieren aceptar la realidad y que no entienden en este caso nosotros a veces no entendemos que este negocio es un negocio de duplicación que la gente no hace lo que uno le dice la gente hace lo que te ve hacer si yo te digo una cosa y hago otra pues entonces la gente va a hacer lo que te está viendo hacer no lo que tú le estás diciendo si yo estoy todo el día metido en capacitaciones a nivel virtual como líder y tengo a todos mis líderes ahí a toda la gente lo que voy a duplicar en toda la gente nueva que viene es lo mismo voy a establecer un nuevo modelo completamente diferente al modelo de patrocinio voy a establecer un modelo tal vez de reclutar vamos a reclutar mucha gente pero se va a quedar muy poca gente porque no logramos retención entonces eso lo vamos a ver más adelante pero 80% del modelo de SEM es acciones de campo el que quiera éxito el que quiera resultados financieros el que quiera llegar a platino tiene que emprender acciones de campo y cuando digo acciones de campo a lo mejor no tienes que montarte en tu auto para ir porque en este medio virtual actualmente yo estoy tomando acciones de campo todos los días ¿qué hago? hago un zoom pero hago un zoom personalizado porque le estoy molestando a una persona nueva que acaba de entrar le estoy modelando me senté con esa persona hice la planificación un día me tomó eso luego hicimos la planificación desarrollamos las dos primeras presentaciones por zoom de esa persona invitamos a la gente que llegó a ese zoom le presentamos la oportunidad a la gente que llegó a ese zoom hicimos el cierre con los que estaban interesados en entrar y los que no le dimos un material de seguimiento al día siguiente dimos el seguimiento para aclarar las dudas y ver si las personas estaban interesados o ser consumidor o ser distribuidor o ser desarrollador cuántos días han pasado ya en ese proceso pero estoy patrocinando estoy modelando al nuevo en acciones de campo aunque estamos a nivel virtual pero el sistema no cambia el modelo no cambia es el mismo el conocimiento en este negocio es oye bien óyeme bien hoy y evalúate tú mismo personalmente porque si tienes un desequilibrio ese desequilibrio se va a reflejar en tu cuenta bancaria acciones de campo 80% conocimiento 20% y cómo se divide ese 20% 15% autocapacitación qué significa autocapacitación que tú vas y escuchas un audio oye si te metes a inbox o al YouTube que están los audios de las semanas ahí ahí tienes miles de audios de 20 años miles el que tú quieras seleccionar claro estamos ahora próximamente lo vas a tener en la app de Zen que vamos a tener la aplicación de Zen que es un tutorial del sistema donde van a estar organizados como biblioteca en orden los que son básicos los que son avanzados y los que son de historia lo estamos organizando para que estén un poquito más accesibles para cada categoría de persona porque el nuevo lo que necesitas son los audios básicos si tú al nuevo le estás dando un audio de mentoría le estás dando un audio de liderazgo tú mismo lo estás frenando ¿por qué? porque el nuevo lo que necesita aprender cómo dar un plan cómo dar un seguimiento cómo hacer un cierre cómo hacer una planificación empresarial cómo hacer una lista de candidatos el nuevo lo que necesita son los nueve pasos los nueve pasos y que tú se los modele que no te pongas a darle teoría de estos son los nueve pasos ven aquí aquí el maestro le está enseñando al estudiante esto no se aprende como la escuela la escuela de esto se llama calle entonces 15% autocapacitación el audio el video el libro ¿por qué autocapacitación? porque tú lo puedes escuchar con un horario flexible en cualquier momento lo que te dije hace rato este es en Builder si tú tenías un plan y no podías porque tienes un plan ve y da tu plan y luego en la noche lo ves entras a Facebook y lo puedes ver o a YouTube y ahí lo tienes que tremendo o sea te estás autocapacitando dentro del tiempo libre que tienes y el 5% del conocimiento es la capacitación a nivel organizacional aquí quiero explicarte este pequeño detalle la capacitación organizacional anteriormente y cuando ya se termine la cuarentena que volveremos a eso es las capacitaciones que se hacían a nivel de la Universidad del Éxito en un lugar en un local donde nos juntamos y nos reunimos y ahí llegamos la gente de las diferentes regiones y se hacía una en California como hoy que vamos a tener un rally virtual en California se hacía una en en España se hacía una en en Colombia en México en diferentes ciudades de México porque es un país muy grande en diferentes regiones se hacía la universidad o el rally pero eso es cada mes y medio era cada mes y medio no lo hacíamos todos los días el el reto que estamos enfrentando en este tiempo a nivel virtual es que todo el mundo está haciendo capacitaciones todos los días lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo y no solamente un líder cientos de líderes y entonces los grandes líderes platinos y oro lo están haciendo los internacionales lo están haciendo los presidenciales lo están haciendo entonces qué modelo le estamos estableciendo a los que están entrando nuevos que esto es un negocio de capacitación que esto es un negocio de estar a nivel conceptual esto no es un sustantivo esto es un verbo no sé si en la escuela te recuerdas cuando nos daban sustantivo verbo el sustantivo es algo estático el verbo es algo que pone acción esto es una acción tú quieres tener resultados acción de campo se aprende haciendo esa es la regla de oro en el network marketing esa es la regla de oro de los networkers no es ir a Harvard University a coger un curso de network marketing tú puedes coger un curso de network marketing te tiras a la calle a dar el plan y cualquier líder de nosotros en CEN que tiene tres meses en el sistema te pasa el rolo si y tienes un doctorado en network marketing en Harvard por favor de que te sirve si no has practicado este negocio se aprende a nivel práctico en el campo día tras día día tras día lo que yo aprendí lo que este servidor lo aprendió y lo que aprendieron los líderes que tienen resultados fue en el campo de batalla no nos podemos olvidar de eso líderes no nos podemos olvidar de donde salimos y cómo fue que crecimos y cuáles fueron los fundamentos y los principios que utilizamos para lograr el éxito que tenemos el día de hoy y entonces tenemos que tener cuidado porque los pequeños que están entrando que están comenzando que son muchos tienen que tener el mismo modelo para que tengan la misma oportunidad y la misma opción que tuvimos nosotros si le cambiamos el modelo a un modelo completamente diferente entonces pueden terminar con algo completamente diferente mira lo que dice aquí determinante entender la ley de Pareto la ley déjame tomar algo aquí que tengo la garganta un poquito la ley de Wilfrido Pareto mírala ahí la ley el 2080 esto fue uno de los principios que yo aprendí en el 1993 cuando estaban pensando en esta industria empezando la industria recuerdo que había una persona hablando sobre esto y yo me ocupé de buscar información sobre lo que era la ley de Pareto para entender un poco más cómo tener éxito en la industria de las redes de mercadeo y cuando hablamos de una ley no es algo que yo que está por probarse si funciona las leyes están probadas aunque yo no cree en ellas existen por ejemplo la ley de la gravedad yo puedo decir yo no creo en la ley de la gravedad pero aunque yo no crea no quiere decir que eso no exista la ley de la gravedad existe y tú puedes decir pero yo no creo en eso y te trepas en el que es un edificio ya enorme en New York te tiras y paga las consecuencias de no creer ¿por qué? porque aunque tú no creas que no existe existe la ley de Wilfrido Pareto de igual forma lleva más de 100 años oye más de 100 años establecida usándose en las universidades en estadística ¿y por qué tú crees que la utilizan? porque ya es una ley y esta ley dice ¿cuál es el 20% de las acciones que producen el 80% de los resultados? y la gente a veces en estos negocios se confunden porque pierden de perspectiva porque estamos en un mundo de tanta información de tanto conocimiento como te mencioné anteriormente que pierden de perspectiva esos fundamentos que están escritos ahí ciclo del momentum y al perder de perspectiva eso pueden estar emprendiendo muchas acciones que no tienen que ver con los fundamentos que producen el 80% de los resultados lo que este servidor te puede decir que yo he aprendido en estos ya 28 o 29 años que llevo en la industria prácticamente es que esta ley funciona y que el éxito que he tenido a partir de la decisión que tomé en el 2000 de entrar a esta empresa y formar el equipo de Social Economic Network lo hice con una sencilla razón porque ya entendía todos los errores que había cometido y uno de los errores que cometía muchas veces era que tenía mucha información y que estaba haciendo muchas cosas pero no estaba centrado en el 20% de las cosas que producían el resultado y el 20% de las acciones que producen el resultado las puedes ver ahí la prospección ¿por qué prospección? porque este negocio se construye con gente y la lista ¿por qué? porque la lista lo que tenemos es que gente ¿y por qué la invitación? porque es invitar ¿a quién? a la gente ¿y por qué el plan? porque le vamos a dar el plan a personas ¿y por qué el cierre? porque vamos a cerrar personas para entrarlos al negocio ¿y por qué el seguimiento? ah, para que las personas aclaren sus dudas si es que todavía tienen dudas o el seguimiento para hacer la planificación empresarial si es que decidieron entrar al negocio es un procedimiento enfocado en eso entonces se puede lograr los grandes resultados en el negocio determinante es entender de dónde provienen los resultados y eso quiero que lo sepa muy bien el día de hoy ¿de dónde provienen los resultados? hay una estrategia y hay una ejecución ejecución tiene que ver con acciones pero es algo mucho más que una acción si buscas el diccionario aunque la ejecución tiene que ver con ejecutar y accionar es mucho es más completa porque la ejecución comienza y termina ejecutar significa terminar algo que comenzaste la pregunta que te hago el día de hoy ¿estás dispuesto a terminar lo que comenzaste? ¿estás dispuesto a correr la carrera completa? porque eso yo no lo sé hay gente que a veces va muy bien y abandonan en el camino ¿tú sabes por qué? porque no saben que van bien porque nadie se lo ha dicho que van bien porque al principio cuando yo empecé en este negocio aunque mucha gente me decía que no aunque la gente no entendía yo no entendía no significaba que iba mal iba bien porque me mantuve en el negocio y no me salí entonces cuando tú unes una estrategia con las acciones o la ejecución tienes un resultado y la estrategia está ya bien definida mira la estrategia ¿la estrategia cuál es? la estrategia está centrada en un modelo de patrocinio que es 80% acciones de campo un 20% conocimiento 15% autocapacitación y 5% capacitación organizacional si entendemos eso entonces podemos ir a tener resultados pero mira lo que ocurre al español parte de las personas le pasa eso eso que están viendo ahí en la imagen es lo que le pasa a mucha gente van corriendo en contra de la estrategia en este momento una de las cosas que he observado que aunque hemos sido muy efectivos a nivel virtual y hemos sido efectivos en este tiempo hay algo que hay que ajustar y es que no podemos tenerle un modelo a los nuevos diferente donde el modelo tal vez sea completamente diferente al modelo de patrocinio que es un modelo tal vez de reclutar que usan otras empresas para atraer gente pero luego la gente entra y se va entonces nuestra estrategia nuestro modelo tiene que estar alineado con las acciones de campo y uno tiene que asegurarse que la agenda esté alineado con eso tú quieres saber si tú estás alineado mira tu agenda si tú vas tu agenda el momento de hoy no te auto engañes mira tu agenda si tú no tienes un zoom el día de hoy para dar un plan a alguien si tú no tienes dos tres zooms mañana pero no estoy hablando de un zoom que vas a estar en la reunión central no estoy hablando de un zoom que vas a estar en una capacitación de del niño nevario de juan rosado no 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 estoy hablando de eso estoy hablando de un zoom personalizado donde tú haces el trabajito de hormiguita para modelarla nuevo el ciclo del momentum si tú miras tu agenda y tu agenda está lleno donde tienes simplemente un espacio lleno para la próxima rally para la próxima capacitación tú te estás auto engañando ¿por qué te estás auto engañando? porque no estás construyendo porque no estás modelando está en modo capacitación pero no está en modo ejecución son dos cosas diferentes una cosa es estar en modo capacitación y otra cosa es estar en modo ejecución el que está en modo ejecución se hace rico el que está en modo ejecución logra libertad financiera el que está en modo ejecución logra sus sueños pero el que está en modo capacitación está bien instruido pero tal vez termina siendo parte del terreno más costoso de bienes raíces ¿cuál es ese terreno? cementerio allí hay millones de personas que soñaron y soñaron y soñaron pero no emprendieron la acción para que las cosas ocurrieran tú quieres que tu negocio tenga éxito emprende la acción para que las cosas ocurran entonces ¿en qué modelo tú estás? pregúntate eso ¿en qué modelo estoy? ¿estoy en el modelo de ejecución o estoy en el modelo de capacitación? son dos modelos completamente diferentes mira el modelo de SEM que es el modelo de ejecución o capacitación o de modelaje acciones de campo mira los porcientos cómo se definen 80 acciones de campo 15 autocapacitación 5 capacitación organizacional el otro modelo es un modelo de reclutar o puede ser también utilizado por los famosos influencers por los famosos youtubers por los famosos maestros que educan 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 y dan cursos o por los famosos coach pero eso no significa que esas personas vayan a tener resultados en network marketing a lo mejor puede ser una persona que se haya aprendido un buen guión o tal vez que tuvo experiencia en redes de mercadeo o que ya es un líder que ya no quiere trabajar el campo y simplemente pues quiere capacitar está muy bien cada uno es libre de decidir lo que quiere en la vida pero el que quiera realmente cumplir con el objetivo con el cual entramos a este negocio que no solamente es hacer dinero sino que en la vida de millones de personas pueda ser transformada con esta oportunidad el que crea verdaderamente en esto entonces se queda centrado en el propósito se queda centrado en la misión de social economic networker que es salir a las acciones continuas para darle la oportunidad a una persona de tú ser el puente que lo pueda guiar a transformar su vida pero cómo vas a ser el puente si estás en modo de capacitación si estás en modo de influencer de youtuber o de maestro lo estás enseñando lo estás capacitando pero no te estás yendo al campo con esa persona a enseñarle los principios del éxito en la industria de la red de mercadeo y eso yo no sé si tú estás dispuesto a hacerlo porque eso duele por eso te mencionar al principio que aquí no estamos para que nos den un like aquí estamos para que este servicio que te estamos dando la intención de este servidor es que yo tengo algo que tengo que comunicar es una necesidad que quiero comunicarlo porque es importante para que la vida de más personas sea transformada y cambiada como la mía ese es el gran proyecto que tenemos en las manos dinero vas a hacer vas a lograr tu casa vas a lograr tus autos pero entregarte es diferente entregarte significa diversión entregarte significa que vas a bailar te vas a divertir te vas a reír la vas a pasar bien ¿por qué? porque has descubierto algo que le da sentido a tu vida el sentido de significado Víctor Frank uno de los grandes psiquiatras y psicólogos en su libro famoso él escribió un libro después que salió de aquellos campos de concentración y él descubrió que las personas que no morían no eran las personas más fuertes genéticamente no eran las personas más saludables no eran ni siquiera las personas menos torturadas las personas que sobrevivían eran aquellas personas que tenían una visión clara de su futuro y como tenían tan clara su visión no se podía morir ¿y por qué no se podía morir? porque tenían que salir a contarle a un mundo lo que le había ocurrido tenían un propósito para vivir cuando uno tiene sentido de significado y tiene un propósito para vivir entonces uno está divirtiéndose continuamente entonces los principios que este equipo ha enseñado y ha modelado por 20 años y 20 años son dos décadas no es cualquier cosa los principios que este equipo ha modelado y ha enseñado es para que tú tengas resultados yo no te estoy diciendo aquí algo para que tú te desvíes en el camino es para que tú vayas allá hagas las acciones pertinentes hagas tú personalmente los ajustes y que dos tres cuatro cinco años después tenga los resultados financieros estés feliz contento porque vives en la casa de tus sueños manejas el auto de tus sueños le puedes dar una buena calidad de vida a tu familia puedes viajar sin que el tiempo y el dinero sea un obstáculo o sea puedes lograr vivir un buen estilo de vida ese es nuestro propósito si tenemos la oportunidad el vehículo es la oportunidad que está representado por la empresa matriz que es la plataforma y por el sistema y el equipo de apoyo de Social Economy Networker un equipo con verdadera sabiduría pero muchas veces en el camino a veces nos desviamos un poco ¿por qué? porque es que esto es normal porque esto nos tomó de sorpresa en mediados de marzo cuando ocurre esta crisis mundial nos tomó de sorpresa no lo sabíamos que iba a ocurrir y entonces menos mal que nuestra organización tiene liderazgo y se reinventó y se adaptó rápidamente y lo hemos demostrado en los números que han sido excelentes han sido fabulosos pero tenemos que mirar el futuro tenemos que mirar el futuro de la cantidad de personas nuevas que entraron que le estamos modelando a ellos porque de lo contrario entonces el futuro para ellos no va a ser el futuro que tuvimos nosotros puede ser completamente diferente si el modelo es un modelo de coach de influencer de youtuber o de maestro que está solamente en capacitación y todo el mundo está en modo capacitación tenemos que poner el grito de guerra social economic networker escúcheme en el día de hoy el grito de guerra es acción de campo vamos a la acción vamos a llenar nuestra agenda de muchas presentaciones en la mañana en la tarde a la media tarde en la noche en la madrugada pero presentaciones uno a uno presentaciones con dos tres personas que le estamos modelando a alguien nuevo para que tú seas el puente para enseñarle los principios del éxito en la industria de las redes de mercadeo otra cosa que hay que que es determinante es lo que están viendo aquí el cambio de paradigma es fundamental el cambio de paradigma hoy me voy a extender un poquito no sé si ustedes tienen tiempo pero después lo pueden ver los que no puedan obtengan algún compromiso están en su libertad pero hoy me voy a extender un poquito porque hoy quiero darte lo que yo he entendido en 20 años porque quiero entregarte lo que tengo para que tú tengas también el mismo nivel de éxito y estos paradigmas que están aquí son determinantes fundamentales cambiarlos porque si no cambian nananina tú sabes lo que es nananina nananina no va a haber resultado si esos paradigmas no cambian paradigma significa dice en su libro los siete hábitos un paradigma es un mapa mental es un mapa o una creencia de la forma en que tú ves las cosas y cuando entramos en este tipo de negocio venimos con mapas mentales y esos mapas mentales hay que cambiarlos porque si no los cambiamos vamos a enfrentar un montón de dificultades y no vamos a tener éxito en el negocio imagínate de esta forma te lo voy a plantear de esta forma imagínate que estás en Nueva York una ciudad enorme con tantas calles y estás buscando una dirección y tú estás con un mapa y vas buscando la dirección por todo Nueva York y no llegas y no llegas y no llegas y de momento después de doce horas te das cuenta que arriba dice el mapa Miami o sea estabas buscando una dirección en Nueva York con un mapa de Miami jamás en la vida vas a llegar eso le pasa a mucha gente en estos negocios porque no están dispuestos a cambiar sus percepciones sus mapas mentales sus paradigmas de la percepción de lo que estos negocios ellos entienden que es porque a mí me pasó también yo tuve que estar dispuesto a cambiar ese mapa mental y el primer mapa mental que hay que cambiar es que hay que entender la diferencia entre un negocio tradicional y un negocio de redes de mercadeo son dos cosas diferentes y hay personas que entran a este negocio y empiezan a aplicar las prácticas de los negocios tradicionales si voy ahora a hacer anuncios y creen que con anuncios van a ser la red o voy a hacer un anuncio en el periódico o voy a hacer un anuncio en la radio o voy a poner volantes por ahí y voy a repartirlo porque están pensando con un paradigma del negocio tradicional no el concepto de red que es lo que tienes que hacer es diferente voy a hablarle a mi amigo voy a hablarle a mi compañero de trabajo voy a hablarle a mis familiares voy a hablarle a mis vecinos ese es el concepto pero como uno viene con el paradigma tradicional empieza a usar herramientas o funciones o cosas que no son aplicables aquí o que tal vez no tienen cierto nivel de éxito como puede ser el ir a compartirlo con alguien cercano el segundo paradigma es el paradigma de empleado a empresario no se puede tener éxito en una empresa pensando como empleado y quiero concientizarte que aunque tú no tienes edificio que aunque tú no tienes empleado aunque tú no tienes una fábrica aunque tú no tienes científicos no tienes nada de eso pero tienes una empresa ¿cuál es tu empresa? tu red ya lo hablamos tu red es de distribución pero para tener una empresa tienes que construir la red entonces hay que cambiar la mentalidad porque pensando como empleado el empleado simplemente sigue unas instrucciones que el jefe le da y el jefe le da un salario a cambio pero aquí no te dan un salario a cambio for life tú no eres empleado de for life for life no te va a dar un salario claro los empleados de for life ejecutivos los científicos son empleados y eso se recibe en su salario pero nosotros no recibimos salario nosotros recibimos regalías y las regalías no nos las pagan por tener conocimiento las regalías no las pagan por construir una red por eso yo le digo a la gente que esto no se trata del más inteligente aquí tengo gente súper inteligente con phd con doctorado si me recuerdo una vez haciendo un chiste con los milenios los otros días una persona que tenía doctorado con phd en neurolingüística y yo dije la hice de aquí saco un platino la hice este va a ser un futuro platino seis meses y no arrancaba seis meses y yo esperando que arrancara por aquí por allá y no arrancaba a los seis meses tú sabes lo que me trajo un flujograma a mí he estado seis meses trabajando en un flujograma de cómo hacer el negocio para que el negocio le funcionara pregúntame si está en el negocio el día de hoy pregúntame cuánto hizo no hizo nada se quedó en el modo de inteligente y conocimiento pero nunca hizo nada de qué le sirve tanta neurolingüística y tanto doctorado si no hizo nada por eso esto no es el del más inteligente esto es de quien lo haga esto es de quien esté dispuesto a llenar su agenda de presentaciones y el que está dispuesto a cambiar ese modo de empleado a empresario el empresario tiene una agenda de trabajo el empresario emprende acciones el empresario sabe que tiene que tener compromiso con su empresa si quiere que su empresa crezca porque el empresario no tiene no tiene salario el empresario tiene dividendos tiene dividendos utilidades qué maravilla esa es la gran oportunidad cuánto tú quieres que sean tus utilidades de cuántas cifras las quieres de cuatro de cinco de seis son interesantes cuando se pone de seis y de siete mejor pero eso lo determinas tú lo determinas tú porque has desarrollado la mentalidad has desarrollado la capacidad has desarrollado la habilidad y has hecho lo que tienes que hacer para tener éxito lo otro que paradigma que tienes que cambiar es el paradigma de ingreso lineal a ingreso residual eso lo discutimos ya el residual se logra con patrocinio se logra con las tres R relaciones retención y residual van de la mano es una sinergia ambos entonces puede ganar dinero en este negocio linealmente sí yo lo he ganado también linealmente cuando alguien me compra un producto y es bueno porque uno tiene hay gente que no le interesa el negocio y si no le interesa el negocio entonces qué voy a hacer dejar que se pierda no yo no dejo que se pierda yo soy empresario cuando alguien me dice que no mi mente cambia de modo de modo oportunidad a modo producto modo oportunidad modo producto no le interesa la red modo producto le interesa la red modo oportunidad le interesa el producto modo producto le interesa la oportunidad modo le interesa la oportunidad de negocio modo de oportunidad vas cambiando la forma de pensar pero la diferencia la haces tú porque ya tienes el concepto claro otro concepto paradigma y cambiar en lo lógico versus lo emocional si fuera por lógica yo no estuviera haciendo este negocio porque al principio no lo entendía yo no entendía cómo alguien podía hacer dinero vendiendo unos frasquitos eso fue lo que yo entendía al principio y veía que había gente en la industria que eran millonarios y multimillonarios pero cómo lo hicieron vendiendo un frasco porque ese era mi primer pensamiento porque no tenía conocimiento y él nos pasa a todos entonces me di cuenta en el camino que el negocio no era lógico era emocional yo actuaba por emociones y qué me despertó mis emociones para actuar que yo quería ser libre ese era mi sueño la libertad yo no sé cuál es tu sueño pero yo tenía el sueño de libertad ser libre y la libertad no tiene precio esa libertad de no te estar amarrado a cuatro paredes esa libertad de viajar cuando quieras viajar de vivir donde quieras vivir de ayudar a tus seres queridos porque tienes un excedente de dinero de poder contribuir en cambiar la vida de otras personas porque tienes el conocimiento y las ganas de servir a los demás entonces esa parte es determinante porque esa se logra emociones cuando tenemos sueño el sueño es la motivación nos motiva accionar entonces el otro paradigma que hay que cambiar es el paradigma de entender versus actuar ya solo hemos discutido mucho el día de hoy ya te dije el cuento del neurolingüista con doctorado phd él entendió muy bien pero nunca hizo nada porque no actuó entonces el negocio es acción y finalmente hay que entender la diferencia entre lo que es for life y lo que es zen son dos cosas completamente diferentes y hay gente que confunde las funciones son diferentes no son las mismas yo no soy un empleado de for life tú no eres un empleado de for life tú eres un empresario independiente con una red de distribución que si construye la red tu empresa o la matriz o la plataforma nos paga por crear la fuente de distribución porque si no desarrollamos redes pues la compañía no nos paga nada nos paga por desarrollar un volumen de negocio entonces por eso hay que entender estos principios cuáles son las funciones de nuestra empresa la administración y lo hemos visto a través de los años hemos tenido una empresa que ha tenido una muy buena administración triple a más por favor se lo discutí la vez pasada en el sembilder anterior triple a más un doble a es bueno una a más es buena inclusive una triple b para los inversionistas es bueno pero for life tiene triple a más o sea ha sido muy bien administrada libre de deudas con una fábrica enorme que le dieron el premio número uno en los Estados Unidos en el 2017 la elaboración de productos iniguales biotecnología de punta esto no son hierbas molidas que están en una cápsula como muchos multiniveles que hay por ahí que te hablan de la boca para afuera villas y castillas y es doña rosa que está en la casa moliendo guaraná y muriendo yerba mate y lo meten en una capsulita y ahí lo venden en el multinivel no 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 esto es biotecnología de punta por favor por eso es la compañía del sistema inmunológico no es cualquier cosa por eso estamos en el PDR entonces es muy importante entender que nuestra fábrica nuestra plataforma tiene los productos tiene un sistema de pago que ya lo discutimos la vez pasada de excelencia bueno que nos paga aquí no hay que buscar hacer un negocio dentro del negocio no es necesario para qué hacer un negocio dentro del negocio si nuestra compañía nos paga excelentemente bien para lograr libertad financiera no puede pagar más por favor 64% es un montón dentro de esta industria regresan el 64% en 23 años han regresado más de 2 mil millones de dólares en ingresos a los bolsillos de nuestros distribuidores más de 2 mil millones de dólares en 23 años eso es fortuna y Forlite no es una empresa que mueve es la más grande en el mundo es una empresa pequeña todavía y a pesar de que es pequeño ha regresado más de 2 mil millones de dólares imagínate cuando estemos en los mil millones en los 2 mil millones en los 10 mil millones como está Anway como está Herbalife y estas compañías cuando estemos en esa cantidad de volumen ¿cuánto regresará nuestra empresa en ingresos a nuestros asociados para que puedan vivir una vida de libertad financiera? el servicio al distribuidor las oficinas los registros todo esto le corresponde a la empresa pero nosotros hay que entender claramente que nos corresponde la otra parte esa parte no la pueden hacer los empleados de Forlite porque no saben aunque quisieran no saben porque no saben porque para eso tendrían que ser distribuidores que renuncien a Forlite y tienen un contrato como hizo Leo Espinosa ¿qué hizo Leo? Leo dijo oh estoy en el lado equivocado me voy a registrar quiero ser socio porque quiero libertad financiera y Leo se registró estuvo dispuesto a pagar el precio se vido al otro lado donde está la libertad financiera entonces ¿por qué te digo esto? porque las funciones son diferentes nuestra empresa ha hecho un trabajo de excelencia pero nosotros nosotros también como Social Center Economic Networker hemos hecho un trabajo de excelencia ¿cuál es nuestra función? el sistema educativo y la capacitación capacitamos y capacitamos a través de la autocapacitación con los audios de la semana con el SEM Builder con los libros con la biblioteca que tenemos de información para que tú puedas estudiar y analizarla en la autocapacitación y tal vez en un rally virtual una vez al mes en una feria de productos una vez al mes te damos información para que tú aprendas cosas del negocio adicionales a nivel organizacional que es un 5% o sea nosotros nos encargamos de las estructuras de actividades el apoyo el modelaje eso es parte de nosotros alguien de la empresa no puede estar contigo todos los días pero tu línea de auspicio sí por eso tienes que valorar tu línea de auspicio y no quiero decirte que miren siempre va a haber diferencias y si tú has tenido alguna diferencia con tu línea de auspicio ve y pídele disculpas y actúa como un hombre una mujer madura porque hay gente que actúa en este negocio como niños y como niñas con biberón y tetete todavía en la boca y estos negocios a veces hay diferencias y cuando hay diferencias uno tiene que ir con la madurez para decir mira vamos a sentarnos a dialogar a hablar vamos a comunicarnos porque nos necesitamos ambos y ahí es que viene el apoyo no hay mejor apoyo para tu organización para que crezca porque puede esa persona estar contigo todos los días tu línea de auspicio es la que puede estar contigo en el campo todos los días dándote lo que tú necesitas que es el entendimiento de lo que tú quieres lograr tú quieres lograr éxito en redes de mercadeo pues las personas que han logrado éxito te lo pueden enseñar como alguien que es un teórico te puede enseñar a tener éxito te puede dar teoría pero la diferencia en esto es que los líderes de tu línea de auspicio te dicen vente conmigo ven conmigo que te voy a dedicar de lo bueno de lo que tengo de lo mejor que tengo de mi tiempo de mi conocimiento de mi experiencia y te lo voy a entregar a tu servicio para que tengas éxito pero tienes que estar conectado a tu línea de auspicio para que tu línea de auspicio te pueda ir guiando y en conjunto hagan una alianza fuerte para poder tener éxito y finalmente otra función en la logística y la estrategia del desarrollo de la red le toca a nuestro equipo Social Economic Network ¿en qué momento actual nos encontramos? mira que maravilla estamos en el mejor momento histórico así como usted ve en esa flechita así vamos como ven ese individuo que va subiendo ahí con su maletín las escaleras así vamos Social Economic Network en este momento déjame darte un poquito de la información estadística para que tú puedas ver dónde estamos ¿qué ocurrió en el mes de marzo y de abril? el auspicio en el mes de marzo de marzo crecimos 110% de crecimiento en auspicio si tú le preguntas a cualquier empresario tradicional oye si una empresa crece un 110% tú crees que es bueno invertir en esa empresa te va a decir ¿dónde está para yo meter todo mi dinero? crecimos 110% de crecimiento en el mes de marzo y en el mes de abril crecimos en auspicio 130% aumentó el auspicio 24,847 24,847 personas nuevas entraron en el mes de marzo a Social Economic Network 27,920 personas nuevas en el mes de abril a Social Economic Network estamos siendo efectivos super efectivos es de 56% en el mes de abril creció 50% o sea eso es un fenómeno decimos que piensa salud y el crecimiento no ha venido a partir de la crisis de salud el crecimiento que hemos tenido lleva 10 meses consecutivos Social Economic Network rompiendo récord de volumen 10 meses sin parar tú sabes lo que significa eso yo sé lo que significa se llama en estadística masa crítica en Network Marketing se llama Momentum esa gráfica que ve ahí el individuo con la flechita subiendo para arriba así vamos mira como un cohete para arriba creciendo pero no es por casualidad son 20 años de educación 20 años de madurez 20 años de desarrollo tenemos un equipo de mujeres y hombres formados como verdaderos networkers verdaderos profesionales en redes y ese es el resultado que se reinventaron y se adaptaron rápidamente utilizando este medio en este tiempo de crisis el volumen en 10 meses consecutivos pero nuestra reina ahora vamos a hablar de la reina ahora vamos a hablar de la última R residual que viene con la retención nuestra retención 43.3% en el mes de marzo 45.9% en el mes de abril y tú dirás y eso es bueno eso es un fenómeno fenómeno significa algo poco común algo extraordinario en la industria en la industria de la red de mercadeo en esta industria el asunto el asunto está en que un 20% un 18% un 25% como mucho es buenísimo cuando tú ves un líder que lleva muchos años en la industria y tiene un 25% está celebrando está contento porque tiene una buena retención nosotros nosotros tenemos un 45.9% y eso es por el modelo de negocio que hemos establecido un modelo de relaciones un modelo de patrocinio no podemos cambiar el modelo porque si cambiamos el modelo el resultado de la retención va a ser diferente la retención es la clave del éxito de las regalías residuales si no vamos a tener en este negocio solamente un lineal por eso hay que tener cuidado no podemos estar en modo de capacitación tenemos que estar en modo de ejecución tenemos que estar en las acciones de campo construyendo la red modelándole a esas personas que entraron porque entraron en el negocio en dos meses 52.700 375 personas nuevas la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esas 52.000 personas pero sin resultado? porque dice la estadística de nuestra empresa y de la industria de la red de mercadeo que el 70 al 80% de las personas se van en la red en los primeros 3 a 4 meses si en los primeros 3 a 4 meses tú lo que tiene la gente en modo capacitación y tú no te estás tirando personalmente a modelarle a trabajar con ellos las acciones de campo van a ser cadáveres en los próximos meses por lo tanto para tú asegurar la retención ¿qué tienes que hacer? irte al modo de ejecución a implementar el sistema vete con tu gente a trabajar en el día a día a modelarle pídele apoyo a tu línea de auspicio si tu línea va a estar deseosa de ayudarte y si el líder que te patrocinó no te quiere ayudar busca más arriba porque alguien te va a ayudar si tienes el interés si tienes el coraje si tienes la disposición entonces por esto es muy importante hay que ajustar las velas cuando vemos un bote en alta mar de velas a veces nos preguntamos ¿por qué el bote va en una dirección y el viento en otra? la dirección del viento no determina la dirección del bote la dirección del bote está determinada por el tripulante que le da la dirección a la vela para ir en la dirección que él quiere social economic networking nosotros estamos listos para ir en la dirección que queremos un millón de familias transformadas para final de este año si nosotros líder que me escuche el día de hoy hacemos los ajustes y vamos y nos ponemos en modelo de patrocinio y llenamos nuestra agenda haciendo el trabajo de hormiguita en ese ciclo del momento en prospección lista invitación plan cierre seguimiento y nos tiramos día tras día por estos medios virtuales que no tienen frontera donde tú puedes hacer cuatro cinco planes diarios de esa forma el millón de familias para el 2020 en diciembre va a ser alcanzada van a ser transformadas y ese va a ser el comienzo porque en esta década millones de familias serán cambiadas serán transformadas con esta oportunidad y todos estaremos felices y contentos porque habremos creado el puente el puente significa tú eres un puente un puente para que los demás tú le dices ven 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 conmigo que yo te voy a enseñar yo te voy a guiar a la tierra prometida donde fluye leche y miel allá están tus sueños allá están los tesoros yo te voy a enseñar ya yo he ido allá y yo fui ya yo lo conocí he regresado a buscarte para guiarte pero seguía con el modelaje para que ese grupo de personas millones de personas puedan vivir una vida digna de abundancia y prosperidad Dios me los bendiga nos vemos en el próximo SEM Builder y mantén a la gente conectado los medios oficiales de Social Economic Networker ha sido para mí una bendición poder compartir con ustedes estudien estudien este SEM Builder estudienlo busquen busquen el porqué y pongan en práctica estos principios porque son el principio del éxito es lo que yo he aprendido en 20 años hoy te he entregado lo que he aprendido en 20 años para que también tú puedas ser exitoso Dios me los bendiga mucho Dios los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga